Bueno, mi familia era muy lectora, mis padres vinieron de la entonces Unión Soviética con algo de ropa, almagones de plumas y muchos libros, en ruso y en yiddish, en ucraniano. Además nos mudábamos de casa cada rato porque no tenía dinero mis papás y cada vez era más pobre la casa, pero siempre bajaban libros. Así que más o menos estaba yo destinada a leer. Mi papá nos compraba muchos libros de mitología griega. De los primeros libros que leí fue sobre leyendas griegas, Hércules, Perseo, Teseo, etc. Desde muy niña. Y papá tenía Shakespeare, tenía García Lorca, tenía Calderón de la Barca. Esos libros algunos eran de mi papá, están allí. Y bueno, leí muy jovencita el rey Lía, no entendí nada. Leí como a los 13 años la metamorfosis de Kafka, en traducción de Borges. Y leí también Las palmeras salvajes de Faulkner, en traducción de Borges también. Y luego supe que estaba muy corregida porque Borges era puritanón, entonces cambió cosas. Toda mi vida he leído muchísimo. No puedo acostarme a dormir si no tengo un libro. Últimamente, como he estado con una enfermedad persistente, no me puedo concentrar. Pero en general, toda la vida he sido excesivamente lectora. Además, he sido profesora durante más de 60 años. He dado cursos en muchas universidades del mundo y siempre he estado en contacto con los libros porque para preparar mis clases era necesario leer mucho. Y yo leía muy cuidadosamente, sobre todo hacía análisis de textos. Entonces, leía yo mucho. Y poco a poco fui haciendo una biblioteca. Un tipo que me arregló la biblioteca, que es un colombiano miserable, que no digo su nombre, me robó las primeras ediciones de Rulfo, de Borges, de Roa Bastos, de Onetti. Es decir, libros que yo tenía porque a medida que iban saliendo las primeras ediciones, las iba yo comprando, trabajando en ellas. Y esos libros, las primeras ediciones, muchos libros de Borges, ediciones de los primeros, la Historia Universitaria de la Infamia, el Aleph, etc., me robaron los libros. Tenía yo una edición de cartucho de Nelly Campovello con un prólogo de Jorge Aguilar Mora y hace poco busqué la edición de cartucho, di muchas veces clases sobre Nelly Campovello y encontré con que no estaba el libro. Me hicieron una fotocopia y me dejaron la fotocopia muy amablemente, pero se volaron el libro. Me parece horrible porque ya no se consigue. Además lo trabajé mucho, estaba muy anotado. Es por épocas. Durante muchas épocas leí muchísimo a Borges y no podía estar sin Borges, lo tenía yo al lado mío. Empezaba yo a escribir un artículo y veía una frase de Borges y me ayudaba para empezar un texto. También leí muchísimo a Bart, a Roland Barthes, que lo tenía también como libro de cabecera. Y antes de eso leí muchísimo a Proust. Ahí tengo la edición. Ahí están las ediciones de En busca del tiempo perdido. Lo leí mucho y lo tenía yo en una edición de la Playad, que tiene un índice donde detalla lo que contiene cada capítulo y para mí era muy importante porque si quería yo leer algo de La abuelita de Proust, tenía yo el índice y sabía yo en qué capítulo estaba eso. O si quería ir a La sombra de la estrecha de flor, también tenía yo los capítulos. Durante muchísimo tiempo fue un libro de cabecera. Es más, entré a la Facultad de Filosofía y Letras dando clases de Historia del Teatro y leí muchísimo a los clásicos griegos, latinos, ingleses y a los de los Siglos de Oro. Y luego todo eso es latinoamericana. Tenía yo muchos más allá arriba, pero parece que tengo el destino del robo. Tengo unas ardillas que vienen, hacen su nido ahí y me comen los libros.